Una vez descargados los tres archivos, los descomprimimos todos, si puedes, que sea en la misma carpeta que el editor, para que la búsqueda sea más rápida y después no lo pierdas, es solo una recomendación, abrimos el editor, y como es su primera vez en el editor, les abrirá una ventana de el tutorial de configuración, pero le damos que no, después se van a To All, y a Opciones. Vamos a la pestaña Textures, y tenemos que asegurarnos de que esté la textura Half-Life.ua. Después vamos a Configuración de Juego, o en inglés Game Configurations, y buscamos los archivos que están en el Rare Half-Life, CS, FGD, que son las entidades del juego, y sin estos, no se puede hacer prácticamente nada. Ahora ya está todo listo para crear tu mapa, o popularmente dicho, hacer mapping. Pero no está configurado para transformar tus mapas de un archivo editable, que es .rmfo.map. A transformarlos a un archivo .vsp, que son utilizados para jugar en Counter-Strike, yo personalmente no utilizo el compiler que viene con el editor, porque para configurarlo saltan muchos errores, en cambio, yo utilizo el Batch Compiler, que es un compilador demasiado bueno, basta con descargarte con rellenar algunos datos. Así que vamos allá. Primero tenemos que tener los tres archivos que son, Batch Compiler, Default Compiler, que es una configuración rápida creada para ustedes por mi, y el ZHLT253, que son los archivos a los cuales se van a pasar, de sera.map, a ser, .vsp. Instalamos el Batch Compiler, y ejecutamos el Default Compiler, ahora todo está configurado excepto la ubicación de los archivos del RAR ZHLT253, ahora vamos a opciones o en inglés, options, y vamos a setup, y allí buscamos la ubicación es de donde descomprimimos el RAR ZHLT253, los cuales son, CSG, PSP, BIS, RAP, no vayas a colocar nada en HL, o en este ANG, le damos el Aceptar y le damos a botón con puntos suspensivos, y buscamos el mapa que querramos compilar y le damos en RAN, cuando le des en RAN, comenzará a transformar el archivo, cuando salga un blog de notas, buscamos donde esté el archivo .map que creaste con el editor, y ahí aparecerá otro archivo con el mismo nombre, pero estará con TerminalBSP, el cual es el que nos sirve en el Counter-Strike. ¡Suscríbete!